Sí, hijos de puta Gracias, me necesitas Ja, 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 ja Sí, hijos de puta Gracias, me necesitas Y que onda, people gamer, como están el día de hoy chicos Espero que excelentemente Bien y bienvenidos a este A este sorteo de la primera temporada De la liga Gears Launch No Limit Y bueno, aquí como siempre comentando con nosotros Me cae off, Tiger Gente, ¿cómo están? Bienvenidos a este primer La verdad estoy muy emocionado Porque este es el primer La primera liga La primera temporada De esta nueva liga No Limit Que yo espero que funcione Y funcione bastante bien, así es que Estén si ustedes al pendiente Esta liga va a estar bastante intensa Gente, porque aparte de que Vamos a tener nuevos teams Se juega un muy buen premio De dos mil pesos en efectivo Dica Sí, totalmente Es un excelente premio Sin lugar a dudas Melee Lo cual va a poner las cosas Muy emocionante Y también muchísimas cosas La verdad me emociona muchísimo Que se pueda hacer esto en Twitch Porque Twitch es muchísimo más flexible En muchos aspectos Y bueno, por ahí veo a alguien Que lo está viendo desde su Xbox One Muchísimas gracias Bueno, es la facilidad que tiene Twitch Que tiene muchísimas aplicaciones Las cuales corren súper genial Y bueno, un saludo a los que están ahí Por su Xbox One Por su iPhone Por su iPad O por su sistema Android Un saludito a todos Y pues nada Estamos a punto de comenzar con esta Que bueno, ustedes van a ser los que van a escoger Los enfrentamientos En realidad no Porque normalmente En las otras ligas Pues como ya tenemos campeones Ya hay unos grupos Predilectos por el campeón o el subcampeón Pero en esta ocasión Como no hay campeón y subcampeón Bueno, puede quedar Quien sea Donde sea No hay ningún lugar ocupado Y recordarles que bueno Son los números Del 1 al 32 Del 1 al 32 Y bueno, vamos a explicarle a la gente Porque mucha gente no sabe What the fuck No sabe qué pedo No sabe cómo va a funcionar esto Como pueden ver Aquí está el arte De lo que es la nueva La nueva Este Liga Aquí ya estamos viendo El layout O el banner Eso es lo que nos hicieron Nuestros diseñadores Que van a estar en la descripción No de este video Porque aquí no hay descripción Pero sí en la descripción Del video de YouTube Ahí van a estar Quien hizo las miniaturas Quien hizo el banner Para si ustedes quieren Saludos para Luis Scott Y por ahí te siguió Me leen Ah, ok Un saludo a Luis Scott Por ahí que me siguió Este Gracias Y bueno Vamos a tener gente Todo esto en la descripción Del video En la transmisión De la retransmisión Para YouTube ¿Cómo va a funcionar esto? Gente Muy sencillo Pongan mucha atención Ustedes van a decidir Gente El destino De estos 32 equipos A partir del día de hoy Y van a jugar en vivo A partir del día de mañana En punto de las 8 Como ustedes ya saben Son 32 equipos Completamente nuevos Ustedes los van a escoger Completamente al azar No sabemos Quien se va a enfrentar Con quien Ahí están las fechas Este Todo ya está listo Bueno No le hagan caso Ahorita las fechas Las fechas están mal Iniciamos el día de mañana Así es que Efectivamente Las fechas están mal Esta fecha Pues digo Debería de ser aquí La del día 26 De noviembre Y bueno No le hagan caso A esto gente Lo que pasa es que Yo debí haber checado esto Pero bueno No lo chequé Pero ahorita Le vamos cambiando Ustedes tranquilos Ustedes tranquilos Yo nervioso Muchas gracias 177 personas Viéndonos completamente En vivo Les recordamos Que tenemos moderadores Y esta es una de las cosas Por las cuales La transmisión En Twitch TV Siento que es mucho mejor Tenemos bots Tenemos las alertas Tenemos al bot de carrera Tenemos al bot de carrera Que también está ahí Tenemos al bot Que está mandando Cuidando el spam Cuidando todo ahí Para que ustedes puedan Pasarla chingón Entonces gente Vamos a empezar ¿Cómo vamos a empezar esto? Gracias a Miriam 7104 Que nos acaba de seguir Gracias Saludos Saludos Y bueno El pinche bot ahí está Este Es unos 20 años Sígueme a mí No porfa Ay gordo Ay gordo Muy bien gente Pues bueno Vamos a empezar ¿Quién va a abrir La Liga Gears Launch El día de mañana? Gente Qué nervios No sé ustedes Pero yo sí Estaría nervioso Si fuera uno De los participantes Así es que Vamos a escoger Del 1 al 32 Por favor Dica Velos apuntando Dica Velos apuntando Que no haya cague Exactamente Entonces Vamos a empezar Con el Launch A Que va a inaugurar La Liga El día de mañana En punto de las 8 Ahora bien gente Los mapas Que ustedes ven aquí Fueron escogidos A partir del día de ayer El día de ayer Se hizo un sorteo Se hizo una Una encuesta Una votación Si es cierto Una votación En donde escogí De los 8 mapas GB Los 6 más populares Fueron los que se pusieron Hubieron más de 400 votos De los cuales ganó En primer lugar Hotel Segundo lugar de compras Tercer lugar Dique Seco Cuarto lugar Trashball Quinto lugar Mercy Que aparece por primera vez En la liga Dica Mira lo que le gusta a la gente Vamos a someter todo esto A sus votaciones Porque luego nosotros Nos equivocamos Dica Fíjate que a la gente Le gusta mucho Mercy Y van a haber enfrentamientos En Mercy Y van a haber enfrentamientos en Mercy También este El último fue Punto Muerto Y bueno de ahí para allá Quedó Trincheras que nosotros Siempre ponemos Fíjate Quedó en séptimo lugar Cosa No entendemos Pero por eso es A gusto de ustedes Así es que bueno Vamos a empezar Vamos a empezar Con el primer número Dica El primer número Así es que Échate ahí la mano santa De alguno Pongan números Del 1 al 32 Traten Traten por favor De ver los que ya están Para que no se repitan Gente No se repitan Y podamos acabar esto Lo más rápido posible Otra cosa muy importante Que debemos de mencionar Gente Que esta liga Es patrocinada Por el team De Hates Que también van a estar En la descripción En este video de YouTube En la de Twitch TV Pues no hay descripción Pero van a estar Va a estar aquí Todas sus redes sociales Si las estás viendo También en pantalla Así como su intro Así es que gente Vámonos Porque ya esto Ya nos Ya nos No No Nos Nos Llevamos prisa Dica Vamos a empezar Con el primer número Y dime el usuario Dica Bueno el chat Está corriendo En putiza Dica Así es que vas Vale vale Saludos Primero para McFran Y por ahí también MKRules Que dice que También es nuestro bot 196 personas Muchas gracias Y vamos a escoger Al primero Mele Pues voy a escoger El primero En base al color Que es mi favorito Que es el azul Un azul tipo celeste Y por aquí Es del username Jesser909 Que dice el número 7 Mele El número 7 ¿Quién será el número 7? Vamos a ver Quien abre la Liga Girls Lounge El día de mañana Inaugurando la primera temporada De la No Limit Vamos a ver Quien es Es el Team Envy Wow Bueno el Team Envy Inaugurando Estaba escuchando mucho Mucho apoyo aquí Para el Team Envy En los comentarios Y que salgan primero Está curioso Que salgan primero Está curioso De verdad que sí Está súper curioso El Team Envy Bueno con todo Hemos investigado 60 segundos Para que reflexiones Tu actitud A lanzos Por andar escribiendo En mayúscula Ya ves Ese pinche bot Nos cuida A THS Gothic28 Gracias por suscribir Por suscribirse Espero que seas el patrocinador Así es que Vamos con el segundo número ¿Contra quién va a jugar Envy? Bueno para empezar Bueno para empezar el primer Este Bueno para hacer el segundo El segundo equipo De este launch Me gusta por aquí A ver aquí tenemos Pues AWC Oficial Que dice el número 5 Mele El número 5 Caray A ver ATZ Contra ATZ Muy buen team Así es que va a estar complicado Para Envy Los ATZ son buenos Así es que pues Ojalá que les vaya bien Dica Perfecto Con el tercero Con el tercero De launch Ah Por Hay rolas Que dice El número 17 Mele Número 17 Hay rolas Espero que tu Que THL TLH Perdón TLH Va a jugar Contra Contra ATZ Y contra Envy No los conozco Es su team Es un team nuevo Y les deseo mucha suerte Perfecto Muchísimas suertes Y por aquí AliveGamer352 Que pide el número 14 Mele Número 14 Vamos a ver este número 14 A ver que trae Y Cross Cross Cierra El lobby El día de hoy El launch Son los que van a jugar El día de mañana En punto de las 8 Todos Así es que vamos a tener 6 enfrentamientos Bastante buenos Inauguramos la liga Con el enfrentamiento Entre Envy Y ATZ Que enfrentamiento Dica Bastante bueno El día de mañana Y bueno De ahí hasta las 21 Con 40 En los diferentes mapas Que ustedes están viendo En pantalla Así es que no se lo pueden perder El día de mañana Y el día 27 Que tocaría Sería el día 27 Del 11 De noviembre Vamos a copiarlo aquí Este Vamos a iniciar Dica A ver quien abre El launch Que jugaría El día viernes Pues bueno Vamos a abrir el launch En esta ocasión Por parte de VPR Newton Que pide el 26 Papu Claro que si El 26 Para Dave 26 Vamos a ver Quien abre el launch B Y bueno King abre el launch B Mucha suerte Para quien juega El viernes En punto de las 8 Así es que Max Gears of War Muchísimas gracias Por seguirnos Te lo agradezco Infinitamente Gracias por darme Este follow Y este Y pues bueno Ya próximamente Van a estar Las suscripciones Al canal Y pues bueno También van a estar Las alertas Y quiero avisarles 211 personas Que nos están viendo Muchas gracias Ya me dieron El partner De Twitch Se ve Muchísimas gracias Quiero agradecerle Cibrel Por ayudarme Gracias Por asesorarme Por enseñarme Así con palitos Y bolitas De como esta este pedo Gracias Cibrel De verdad Te lo agradezco Infinitamente Por tu apoyo Y este Ya contamos Ya vamos a contar Próximamente Con el partner Y vamos a tener Cosas exclusivas Para los suscriptores Del canal de Twitch TV Como este Series Que vamos a tener Con puro suscriptor Este Vamos a tener sorteos Vamos a tener rifas Vamos a tener Muchísimas cosas Que ustedes Solamente van a tener Acceso Y bueno Y espero que Cuando eso sea Pues bueno Cuente yo con su apoyo Así es que Vamos con el siguiente Número Perfecto El siguiente número Por parte de Smoker2201 Que pide el 22 Y manda un corazoncito Pues ahí está El 22 22 A ver Vamos a ver El 22 El team negro Así se llama Aunque no lo creas Yo lo confirmé Y sus gamer tags Son negroful El negro No sé qué Y así Ese es el team Es un team nuevo El negro O sea Ahí negro Ok No Este Bueno Vamos este Vamos a continuar No Muy bien Por el team negro Vamos el número 22 Y pues bueno Vamos a continuar De acá Perfecto Aquí McFrank Que pide el 19 Papu Claro que sí El número 19 Mele El 19 A ver Vamos a ver 19 Este El team BME Ahí tengo todos los nombres Gente No sé Luego me regañan Porque no me lo sé Pero no me los aprendo Pero la verdad Pues son team nuevos Que nunca he oído El team BME Va a estar En este lobby Como tercer equipo Así es que Uy Ya 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 esto va agarrando forma Dica Si ya ya Bueno Se van formando Los launch Poquito a poquito Y bueno Vamos a ver por aquí Mythical Pony Mythical Pony Yomajo EG Es un loquillo Pide el número 10 Mele El número 10 Vamos a ver Quien cierra el launch B Y tenemos a Viper Viper cierra El launch B Viper también son buenos Así es que va a estar Esto bastante reñido Y este Y bueno Vamos a A continuar Dica Con el launch C Que este se jugaría El día 28 El día 28 De noviembre Dica Que sería El día Sábado Que sería El día sábado Y pues bueno Vamos a ver Quien abre El sábado En la noche Imagínense gente El día sábado Este día sábado 28 Yo les recomiendo Que se vayan Por una chela Gracias Fire Este por tus follow Se vayan por una chela Se vayan por una botana Dica Y pues que nos vean ¿No? Si totalmente Que vean Que vean Unas buenas partidas De Gears of War Así es que bueno Dica Quien estrena Quien va a jugar El sábado Botanero Dica A las 8 De la noche Dica Bueno pues En esta ocasión Va a ser Luis LCD XD Que pide el número 1 Con una carilla De Alcapón Claro que si El número 1 Nada más porque puso La cara de Alcapón Si con la bandera gay Entonces se vio cool Eternal Gaming Ese si me acuerdo De su nombre Si no me regañen Weyes Eternal Gaming Va a abrir El sábado El sábado Este botanero Así es que Gracias Pues esperamos Que estén buenas Muchas gracias También A Nocibeb No vi bien su nombre Ahorita lo checo aquí Es este Nocibes Muchas gracias Por tu follow Bueno hemos recibido Una cantidad de follows El día de hoy Impresionante Tenía yo 1600 Más de 100 follows Muchas gracias A Nocibes Este Gracias Me necesitas Y bueno Dica Pues vamos con el segundo número Perfecto Por aquí A ver Tenemos muchos números Pero aquí ponemos A Art Birds El número 15 Que puso una Una carita de Alcapón Con una Con una melena afro Ah cabrón Que cool Que cool Ok bueno El siguiente equipo Es Vice Mira puro Puro equipo Traijar Va a estar bueno En los enfrentamientos Del sábado Vice Va a enfrentar A estos chicos De Eternal Gaming A ver que tal les va Entonces vamos a ver Que show Y este Y pues ahora Vamos con el tercero Gracias por Por aquí Por Classic Haven Que pone unos perritos Si quiere el número 11 Número 11 Vamos a ver A RG Este a Rage No me acuerdo Como se llama RG No recuerdo exactamente El nombre Pero bueno Lo tengo apuntado El número 11 Y pues bueno Dica El enfrentamiento Del día sábado Está a punto de cerrarse Así es que vamos Dica Que otro número Va a ser para Lava Caotic CR El número 32 Que puso Galaxia Número 30 ¿Y qué? 32 Ah el 32 Bueno pues mira SIC Es el número 32 Dica También un team nuevo Que fue precisamente El último En cerrar La La Los grupos Quiero decirles gente Antes Ahorita que Antes de que pasemos Al siguiente launch Que es el launch D Que el launch D se jugaría El domingo 29 Aquí vamos a ponerlo El 29 del 11 Y de una vez vamos a A copiarle Este aprovechando aquí Las 216 personas Que nos están viendo Este Mucha Hay mucha gente Que aún me sigue Mandando Este Solicitudes de ingreso A la no limit Ya está llena O sea ya no hay cupo Ni a la 8T Ni a la Ni a la Ni a la primera temporada Depende de cómo Funcione esta Vamos a Vamos a continuar Con la segunda temporada Le vamos a dar prioridad A los equipos Que se aventaron A este proyecto Dica O sea porque Aventarse un proyecto Nuevo no es fácil Entonces vamos a darle La oportunidad De reparticipar A los A los que están En este proyecto Los que iniciaron Y vamos a Dejar Este nada más Participar a 8 nuevos Para esta Para esta temporada De la no limit En caso de que se llegara A abrir Otra Otra vez Y pues la 9T La novena temporada Bueno pues todavía Falta mucho para ello Los vamos a jugar La octava apenas En diciembre Así es que bueno Vamos Dica Quien va a jugar El día domingo Que también el día domingo Por qué no Podría ser botanero No es tarde No se van a ir a dormir Tarde para ir a la escuela Así es que Vamos a ver Quien juega El día domingo Dica A las 8 de la noche Perfecto Pues por aquí Tenemos El número 16 Por parte de TC Cates El número 16 16 S7B Van a Son los que van A jugar El día domingo Ay muy buena Dica Muy buena Y pues bueno Vamos a ver Contra quien les toca Pues vamos a ver Uy ya van Va el chat En putiza Muchísimas gracias A todos Se los agradezco Bastante Pero bueno Tengo que pararme Un ratito Para poder ver A ver Ahí está Para poder ver Bien Y pues Por aquí Piden el número 31 Por parte de I Heart Sackman Que bueno Tiene un corazoncito Ahí que dice La liga No Limit Muchísimas gracias Ahí el número 31 Mele por favor Número 31 Ve los apuntando GKL GKL va a jugar Contra SB7 Ahora también Déjenme comentarles Que el ganador De esta liga Se va a enfrentar En un encuentro De exhibición Con el ganador De la octava temporada De la liga Gears Launch Cuando acabe La octava temporada De la liga Gears Launch Después de la final Vamos a tener Un enfrentamiento De exhibición En donde se van A jugar El campeón De la no limit Contra el campeón De la octava temporada Así es que Pónganse las pilas Bueno Vamos con el tercer Tercer este Tercer lugar El tercer lugar De este grupo Perfecto Pues bueno Por aquí tenemos Por parte de Jaime Hernández Mena El número 18 Mele Número 18 Número 18 EMX Va a jugar El día domingo Dica Y se va a enfrentar Contra SB7 Y GKL Perfecto Perfecto Bueno Muchísimas gracias Chicos Todo lo que está comentando Se los agradecemos Bastante En serio Pero hay muchos números Que los cuales están repitiendo Así que si Lo están repite 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 Y ya está Y no los menciones Porque ya están Hay muchísimos números Que ya están Recuerden que ya vamos Un poco adelante Estamos en el 8 Y bueno En esta ocasión Pues bueno Por ahí tenemos Al número 24 Por parte de TH Giscot Que pone un zorrito Un mapache Perdón Un mapache Un mapache 24 Vamos a ver Entonces Vamos a ver A Feimus Vamos a ver A Feimus Cerrar el día Domingo El día domingo Entonces ya tenemos Los cuatro grupos Primeros El día 26 El día 27 El día 28 El día 29 Pues vámonos Con los del día 30 Dica Que sería lunes Vamos a ver Quien va a jugar El lunes En punto De las 8 De la noche El lunes 30 De noviembre Dica Perfecto Bueno vamos a ver Y ese launch Lo va a iniciar Por parte de Fresh He Luis Saip El número 13 Me le Número 13 Gente Bueno pues vamos a ver Kings Otro team Llamado Kings Pero estos son los que Normalmente conocemos Pues va a abrir El día lunes Dica Si va a abrir El día lunes Y bueno un lunes Para iniciar La semana Con toda la actitud No Este Y bueno vamos a ver El siguiente número El siguiente El segundo equipo Que va a ser Por parte de Uy se van muy rápido Los pinches números Dejanlo paro tantito Ahí está Para poderlos ver Más tranquilo Y por parte de Este Uy si ya está A ver Ok Por parte de Fresh He Luz No no Perdón Por parte de Antiluxer El número 2 El número 2 Vamos a ver El número 2 Vamos a ver si está GPZ Ocupa El lugar Número 2 Y bueno Vamos a tener A Kings vs GPZ ¿No? También gracias a Milows Que nos acaba de seguir Y bueno hay varios Que nos acaban de seguir Nos acaba de seguir Milows Este También este Jaime Hernández Mena Wobben C más 3 No sé qué Tecu Energy Pongan al 2 No sé qué sea eso Osculdi Osculkido Y Alberto Alamilla Y Es Esquilex Tenko Y Nossips Son los que nos acaban De regalar un follow Muchas gracias Gracias Pues vamos con el tercero Dica De Launch En esta ocasión Pues bueno el tercero Va a ser por parte De Amazing Eyeshadow Z Y que pide el número 3 Mele El número 3 Dica El número 3 Prodigius Así es que va a estar Buena esto Dica Si perfecto Bueno muchísimas gracias A todos Se los agradecemos Bastante Les recuerdo Los números que faltan Porque están repitiendo Muchísimos Queda el 4 El 6 El 8 El 9 El 12 El 20 El 21 El 23 25 27 28 29 Y 30 Vale Para bueno Para que sepan Cómo está el show Y pues bueno Viendo por aquí Por parte de KR Kaki Kikirin El número 25 Karli KRK Karli KRK Karli Ah pues mira Tocó ARZ Y pues bueno Mira Aggressives Creo que se llama Aggressores No recuerdo muy bien Cómo se llama Pero algo así Está muy difícil A conocer Todos los mandas Pero bueno Así no Tampoco es manda Cabrón Pero bueno Ya tenemos Terminado Lo que es Los enfrentamientos Para el día Lunes 30 Y pues vamos Para el 30 30 Pues no Ya no hay 31 Hay para el primero Para el tío Bolli Que anda por aquí No no hay 31 La salda Es 31 de noviembre Ándale Pinche Tiger Primero de diciembre Vamos con el martes Primero de diciembre Vamos a ver Vamos a ver que show Y pues bueno El día martes ¿Quién va a jugar Dica? El día martes Por parte de TQ El número 8 Que pone una carita De ahí De Ditmau Claro que sí El número 8 Ah cabrón TKM TKM Va a jugar Va a jugar El día El día martes Dica El día martes Va a jugar TKM Uff La cosa se pone buena Dica Sí Totalmente Y bueno Por ahí Por parte De Para cerrar este launch No me equivoco De Killer Wars Son El número 29 Mele Número 29 Dica Pues vamos a ponerlo UET UET Va a jugar Contra TKM Va a ser un buen Enfrentamiento Este Dica Muy buen Enfrentamiento Están muy Tryhards Entonces Este Seguramente Va a estar bueno Dica Aquí sabes Cual va a ser El punto Raro Dica Que como no Conocemos a muchos Vamos a tener Grandes sorpresas Dica Sí Totalmente Y no solamente Nosotros Los teams Que van a jugar Contra ellos Muchísimas veces Bueno Te puedes llevar Una gran sorpresa De no sabes Ni como juegan Ni nada En otras ligas Pasadas Ya más o menos Saben Cual es su desempeño Y como son Sus estrategias Pero en esta ocasión Prácticamente Todos son nuevos No se conocen Así que vamos a ver Enfrentamientos Muy reñidos Y muy complicados Para cada uno De los teams Y bueno Por parte De aquí De Max Gears of War El número 6 Mele El número 6 Vamos a ver A Deus Jugar Y bueno Pues un saludo Para el tío Bully Que quiere un beso En el Jojopo Claro Un besito En el pinche Jojopo Tío Como no Ahí está tu beso Este bueno Deus Mira Este grupo Va a estar complicado TKM VT Y Deus Si se ve todo bien Trae Jardica Si totalmente La verdad Y bueno Pasamos por parte De Turquionic 6610 El número 30 Mele Número 30 Vamos a ver Con el número 30 Esto Lo de estos chicos De Ida Y bueno Este se cierra El launch F Y pues mira Dica Ya tenemos enfrentamiento Para el día 1 de diciembre Van a estar también Muy buenos En punto de las 8 de la noche Y ahora vamos Para el día 2 de Perdón 2 de diciembre Y pues bueno Dica Pues vamos a ponerle Este Vamos a ponerle Dica Sabor a esto Y quien va Quien va a inaugurar Dica El launch G Bueno Bueno por parte De Jules Facundo El número 21 Mele El número 21 Pues bueno Vamos a ver El número 21 Dusk Dusk Mira Dusk Dusk Así como Dusk Dusk Bueno no El otro es Dusk D-U-S-B Exactamente D-U-S-K K K Con K Ok Ok Entonces mira Bueno Todos poniendo Símbolos Illuminati No sé cuánta mamada Y bueno Insanity Por ahí el bot Ya lo bloqueó Por andar ¿Qué pasó Insanity? ¿Qué le dijo el bot Al Insanity? Déjame ver Déjame ver ¿Qué le dijo el bot? Ah Se escribió con mayúsculas Y el pinche bot Es bien sensible Este puto bot Si le gritas con mayúsculas Te bloqueas 60 segundos Para que pienses Tu actitud Ok Entonces Perfecto Perfecto Y bueno Aquí tenemos por Sing Gink Zero Zero HD El número 28 Mele Número 28 Bueno pues Wolves Se va a enfrentar A Dusk Ay güey Bien Traeger Se oye eso Dica Ok Bueno Muy bien Y bueno Por aquí Este ¿Qué números Faltan? Uy es que Ya no comenté El número Aquí está Por parte de Kiroto Mele El número 4 El número 4 Dica I Heart I Heart Va en tercer lugar En este grupo Dica Y pues bueno Vamos a ver Con quién cierran ¿No? Bueno Pues con quién Van a cerrar Por aquí Vamos a ver Si tenemos Ay Pues bueno Creo que Nadie está comentando Los de los números Que faltan Mel Así que se la pelan Y lo voy a escoger yo En esta ocasión Y pues escojo El número 12 De los que quedan Todos ahí Se la pelan Pinche bot Ok dale Este I Heart ¿Quién es el último? ¿Cuál dijiste Dica? Ah aquí está Por parte del El de LifeGamer 352 El número 12 Mel El 12 Ok 12 y es Ghost Ay wey Ghost Muy bien Y pues ya nada más Quedan 4 Dica No creo que haya necesidad De escoger Perfecto Queda el 9 Queda el 9 Vamos a ver el 9 Es Stark Ajá El 20 El 20 Nexus Nexus Mira Se ira hasta el último día Ajá 23 23 Y 27 Y el 27 Que es Perfecto NPW Y pues bueno Vamos a ver Mira a Nexus Le tocó en el último grupo En este grupo Está Plankarte Así es que a ver Que tal les va Y pues bueno gente Ya tenemos los grupos Vamos a ponerlos Nada más aquí Con las fechas Bien puestas Esto sería el día 3 de diciembre Ahorita les decimos El 3 de diciembre Déjenme ponerlo aquí Exacto Y ya tenemos gente Ya tenemos Este Esto armado Los octavos de final Pues ya serían El día 4 Pero pues todavía No llegamos a ese punto Cuando lleguemos Los vamos a hacer Que ustedes también Voten por el mapa Con el cual Se van a jugar Los octavos de final Que aún no lo sabemos Entonces No sabemos Cómo se va a jugar Va a jugar esto Así es que bueno Vamos a dar Rápidamente Una recapitulada De cómo va a quedar esto En el grupo A Inaugurando la liga Va a estar Envy ATZ TLH Y Cross En el grupo B Que juega el día 27 Va a jugar King Va a jugar Negro Va a jugar BME Y va a jugar Viper En el grupo C Que se juega el día 28 Va a estar EEG Vice RG Y SIG Van 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 El día 28 El día 29 En el launch D Va a jugar S7B GKL EMX Y Famous En el launch E El día 30 Va a estar Kings Va a estar GPZ Va a estar Prodigyus Y va a estar ARZ En el 1 de diciembre En el launch F Va a estar TKM UET Deus EIDA Y en el launch G Va a estar Dusk Va a estar Wolves Va a estar IHART Y va a estar Ghost Que van a jugar El 2 de diciembre Y cierran La liga Girls Launch O los enfrentamientos De grupo Este El día 3 de diciembre Inicia Stark Inicia Nexus Inicia Living E inicia MXPW Así es que gente Ya estamos Ya estamos Este Listos Ya para comenzar Esta liga A partir Dica Del día De mañana Dica Ya estamos Listos El día de mañana En punto De las 8 de la noche Envy Envy Va a inaugurar La liga Primera temporada De la liga Girls Launch Así es que les deseamos Muchísima suerte La no limit Obviamente Es en Gears of War 3 Gente Porque ustedes Aman Gears of War Y lo voy a jugar No desde la Xbox One Para que no exista Controversias Lo voy a jugar Yo Desde la 360 Para que no haya Pretextos de ningún tipo El host es neutral Yo soy el host Así es que los dos Van a tener la misma Calidad de conexión Así es que señores Señores Ya tenemos la liga Girls Launch Recuerda Recuerda Nos vemos El día de mañana En punto De las 8 de la noche Para poder Este Ver aquí Completamente En vivo Los enfrentamientos A partir del día de mañana Envy Inaugura La liga Girls Launch Así es que nos vemos Gente El día de mañana Dica Y pues bueno Gracias a las más de 200 personas Que estuvieron aquí con nosotros En el sorteo Y nos vemos el día de mañana El día de mañana Tenemos que estar Los mismos que estuvimos aquí Y más Apoyando a sus equipos favoritos Les voy a explicar rápidamente El bot nada más Está bloqueando No está baneando Simplemente Los que escriben Hacen spam Los que escriben Con muchas mayúsculas El bot los castiga 60 segundos Nada más Vamos a dejar Que mienten Madre Que digan cosas No los vamos A vetar Por eso Así es que Pueden estar libres De comentar Lo que quieran El bot tiene ciertos Comandos Nada más Para la gente Que venga a tirar Este mierda Hacia la liga El bot ya está programado Para sacarlos Del chat Así es que Ya todo está pensado Por eso Es una de las herramientas Que tenemos aquí En Twitch TV Así es que Gente Dica Algo que quieras decirle A toda la gente Que está Y pues sobre todo Que sigan a Dica En sus redes sociales También En mi tira Arroba de Carrerofi Por favor Por favor Ahí ponlo en el chat Para que lo tengan ellos Este Y bueno gente Pórtense bonito Pórtense bonito De verdad Los amamos Gente Cuídense mucho Ya estamos por Por terminar este show Ya lo de hecho Ya lo terminamos Gracias A todos Quieren saludos Yo lo sé Pero no podemos mandar saludos Son un chingo de gente Pero de todos modos Se los agradecemos Muchísimo Que hayan estado aquí Con nosotros Nos vemos el día de mañana Gente Pórtense bonito Los amamos Y adivinen que La Liga Girls Lounge Is running Señores Está corriendo La Liga Girls Lounge Completamente En vivo A partir del día de mañana Señores Gracias por su apoyo Gracias por hacer Esta liga suya Y gracias por demostrar Que la comunidad De Gears of War Es Y sobre todo La de Gears of War 3 Es y será siempre Una comunidad Bastante fuerte Muchas gracias Gracias por acompañarnos Gente Los amamos Besito en el Yoyopo Y nos vemos En el siguiente video Si tú estás viendo La retransmisión En Youtube Recuerda que nos puedes ver En vivo En el canal De Twitch TV Hoy estás viendo Este sorteo Seguramente en la mañana En punto de las 10 Pues nos vemos El día de hoy O el día de hoy Jueves Que para cuando tú veas Va a ser jueves No estoy marihuana En Twitch TV En la descripción Está el link Del canal Para que te vengas A en punto De las 8 de la noche Con tu botana Con todo preparado Para ver al Team Envy Inaugurar La Liga Girls Lounge Y a los ATZ Pórtense bien gente Los amamos Dica Vámonos Vámonos Chao Chao Bye bye gente Bye Chao Gracias Necesitas Ja 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 Si hijos de puta